Les saludo desde Golfito, donde acabamos de concluir la ceremonia de inauguración de la Marina, que va a permitir nuevos empleos, 400 directos, 600 indirectos, mil personas que van a tener mejor calidad de vida como resultado de esta inversión en esta extraordinaria zona del país. Y llegué a Golfito desde Chómez, donde en otra extraordinaria actividad tuve el placer, el privilegio de entregarle permisos de operación a más de 40 mujeres y hombres molusqueras y molusqueros de ese manglar de Chómez. Ha sido un día hermoso, en donde hemos podido ver cómo pequeños empresarios y grandes empresarios generan empleo que trae bienestar y desarrollo humano a Costa Rica. Y me siento muy contento, porque esto es parte del esfuerzo que hacemos, porque crezca la economía y se distribuya la riqueza. Estamos construyendo democracia y gobernando con honestidad.